Música Yo creo que lo que ocurrió ayer con una propuesta que hizo José Horacio Rodríguez, diputado, en el Distrito Nacional, que lo hizo en la Cámara de Diputados, fue algo bueno. Yo quiero que ustedes vean la reacción del presidente de la Cámara de Diputados. Ojalá lo que dijeron se cumpla. Importante para este país. José Horacio reclamó que los congresistas no solo son gente que aprueban préstamos, que aprueban proyectos, sino que le toca una labor de verificación. Tienen que estar pendientes del control de la cosa pública. No vale solo en ese sentido. No vale solo, no se puede decir que sea suficiente con aprobar préstamos. No es esa su tarea. Por eso yo quiero compartirles a ustedes en este momento, ese momento que se vive ayer en la Cámara de Diputados. Vamos a verlo. Voy a hacer una reflexión a mis colegas. ¿Cómo es que nosotros, un tema tan trascendental, donde vamos a endeudar al país por 100 millones de dólares adicionales con este préstamo, nosotros no nos damos la oportunidad de mínimo un día antes de poder tener la oportunidad, el que quiera, ver el informe, reflexionarlo, ponderarlo, consultarlo? Y no que durante la misma sesión, ojo, se ha hecho cumpliendo los procedimientos y los reglamentos. Pero nosotros mismos decidimos, no está bien, vamos a discutirlo, vamos a someter la votación sin nosotros haber tenido la oportunidad de tener en nuestras manos ese informe. Estoy haciendo esta reflexión de cara al futuro, porque el presidente siempre cumple con el requisito reglamentario de que nosotros mismos votemos sobre esa posibilidad. Pero estos son temas trascendentales para la vida del país. Y yo, voté que no, le pedí a algún enrededor, señores, no, para que tengamos la oportunidad de ver ese informe antes. Pero es un derecho que como legisladores tenemos y que le debemos a la gente que nos eligió para traernos aquí, que lo que vamos a debatir, tengamos el tiempo de ponderarlo, de reflexionarlo, de meditarlo antes. Y la crítica no es al bufete directivo, no es a nuestro presidente, que yo sé que está cumpliendo con los reglamentos, es a nosotros mismos que no renunciemos a ese derecho que tenemos de recibir la documentación necesaria en el tiempo requerido para nosotros poder decir, ok, nuestro bloque tiene un economista experto que nos asesora, que nosotros podemos consultar y que tenemos por lo menos 24 horas para consultarlo, y no a nosotros mismos decir, está bien, vamos a renunciar a ese derecho, que se conozca, que se lea. Entonces esa era la reflexión que yo quería hacer, no a la presidencia de la Cámara que siempre cumple con los reglamentos y con los procedimientos, sino a nosotros mismos, colegas, no renunciemos al derecho que tenemos de recibir la documentación en el momento hábil. Y gracias, presidente, por permitirme en el pleno hacer la reflexión, porque yo sé que quizás no es exactamente objeto del debate, pero sí del procedimiento en base al cual nosotros mismos hemos aceptado llevar a cabo esta votación. Con relación al préstamo, reiterar la que ha sido la posición de Alianza País, de nuestra preocupación. Y quiero hacer un llamado. Nosotros estamos aprobando préstamos, se nos dice que de manera alegre, la Comisión encarga del tema lo ha ponderado, lo ha discutido, pero yo quiero hacer un llamado. Vamos a hacer algo que yo no evito nunca que los congresos hagan. Vamos a fiscalizar las ejecuciones de esos presupuestos. Si Obra Pública va a ejecutar esta obra para Manzanillo, que se esperaba, y nosotros como Congreso le aprobamos un préstamo de 100 millones de dólares, vamos a la Comisión Permanente de Obra Pública de la Cámara de Diputados, como nosotros somos fiscalizadores del pueblo dominicano, a luego vigilar y supervisar y fiscalizar cómo Obra Pública ejecuta esos 100 millones de dólares, para que nosotros después no nos critiquen a nadie de afuera de que no estamos haciendo nuestro trabajo. Se aprobó el préstamo, está bien, vamos luego ahora a fiscalizar cómo se ejecutó ese presupuesto y a rendir los informes de fiscalización correspondientes, que el reglamento también establece que cada comisión, que existe una comisión por cada ministerio, luego debe fiscalizar las ejecuciones presupuestarias de esos ministerios de manera periódica. Porque el compromiso de nosotros aquí es ser los ojos de todo el pueblo dominicano. No solamente dar el consentimiento para contraer la obligación de asumir un préstamo, sino luego supervisar cómo el Ejecutivo ejecuta, implementa y aplica ese préstamo y asegurarnos de que vaya a beneficiar a, en este caso, la región noroeste del país, donde se va a construir el puerto de Manzanillo y que va a tener un impacto en todas las personas que viven en esa zona del país. Entonces, yo quiero hacer ese llamado doble y esa reflexión. Muchas gracias, Presidente, y apreciados colegas por su atención. Diputado José Horacio, no es una respuesta. O sea, no es para repostar. Gracias, Presidente, y si nosotros queremos hacer cosas novedosas, yo creo que eso que usted ha señalado ahí es un aspecto muy importante para innovar. innovar. En virtud de que ya fuera de la tribuna política, donde uno se encuentre, si está en la oposición, se opone, si está en el gobierno, lo favorece. Fuera de esa tribuna, yo creo que hace falta que en la República Dominicana las comisiones permanentes de los diferentes ministerios fiscalicen la ejecución de los convenios de crédito. Yo personalmente estoy de acuerdo con eso. Incluso, diputado José Horacio, si usted lo estima pertinente, conjuntamente con los diputados que así lo estimen, vamos a someter un proyecto de resolución para darle ese mandato a la comisión. dirán algunos, bueno, lo tiene constitucionalmente, pero nosotros vamos a dárselo también, porque eso yo creo que es extremadamente importante. Por ejemplo, y con esto concluyo, José Horacio, lo que el diputado Bertico Santana describió en el video, yo lo creo muy importante, pero luego, el Congreso ni se entera de qué pasó con eso, de si se hizo, si no se hizo, y si se ejecutó, no se ejecutó, o si hubo que hacerle un adendo, qué sé yo. Yo creo que eso es importante y estoy instruyendo ahora mismo al Departamento de Secretaría para que nos prepare una resolución para nosotros conocerla antes de que el cierre la legislatura en esa dirección, porque yo creo que eso es importante. En 10 febles, la cosa como es. Entonces yo creo que eso fue un logro, ojalá y lo cumplan, qué bueno que exista esa disposición ya expresada por el presidente de la Cámara de Diputados tras la reflexión que hizo José Horacio y que se comience a verificar, porque no es posible, bueno, te dirán cualquier cosa, pero deuda es deuda, si estamos cogiendo prestado, lo menos que tenemos que verificar es que eso se cumpla, ¿verdad? y que el Congreso no apruebe a los locos. Vamos a ir a la pausa, señores. Cuando regresemos de esa pausa, lo más viral en redes sociales, María Teresa Hernández lo ha buscado esta semana. Hay muchas cosas virales. Escogeremos las mejores, modestia aparte. Regresamos de una vez. Regresamos de una vez. Gracias por ver el video.